Dacia Huesca critica a influencers y dice estar harta de que romanticen el embarazo a temprana edad. Dacia Huesca creó controversia en las redes sociales al dar su opinión respecto al anuncio de embarazo que los famosos influencers Karol Castro y César Pantoja hicieron. Y es que la joven pareja tienen 21 y 19 años respectivamente, por lo que Dacia decidió no quedarse callada ante el tema del embarazo a temprana edad, y por medio de un TikTok expresó su postura. El video, que hasta el momento cuenta con más de 4 millones de vistas, comienza con la modelo asegurando que el clip va a ocasionar el odio de muchos. Sin embargo, declaró que está harta de que romanticen el embarazo. Estoy harta de ver cómo romantizan el embarazo a temprana edad en redes sociales. No está bien embarazarse a temprana edad ni cuando eres adolescente ni cuando estás entrando a la vida adulta. Estoy harta, en verdad, de ver cómo creadores de contenido quieren vender el cuento de hadas. De que embarazarse a temprana edad está bien padre y qué bonito. Y no lo sabíamos y yo le di la sorpresa. ¡Qué pendejo! Asimismo continuó su relato, apuntando que la pareja no ha tomado siquiera terapia. No han crecido ni cuidado a su persona para hacerse cargo de la responsabilidad de un hijo. Dos mocosos que ni siquiera han tomado terapia, no han trabajado en ellos, no han crecido personalmente, emocionalmente, para poder tener una buena responsabilidad afectiva hacia sus hijos. De igual manera señaló que se encuentran en un punto de su vida en el que cambian de ideas a cada rato y que incluso ella lo sigue haciendo. Les aseguro que en dos años no les va a gustar ni el mismo color. Así eres cuando estás morro, cuando está chavo. Huesca aseguró que este tipo de acciones su audiencia las toma como ejemplo, debido a que son niños pequeños que piensan que su vida será como las de ellos. Y ahí tienes a todas las niñas, chiquitas cabrón, que te consumen, pensando, yo también voy a encontrar a un niño y me voy a embarazar y vamos a ser felices. También se detuvo a hablar de los problemas que cargan los adultos, debido a que la mayoría parten de la infancia y esto pasa porque los padres no trabajan en su propia persona. Es por ello que los exhorta a encontrarse mejor preparados para la situación. Pese a que lo emocional es muy importante, explicó que la parte financiera es de igual manera fundamental y abrió un paréntesis para referirse a las niñas que deben de tener claro ello. Porque la vida no es como la de cualquier tiktoker al que le va bien por hacer algunos bailes. Es que no se dan cuenta del daño colateral que están causando en la mente de las morritas. Esto fue Derramando el Chisme